Yo a mi amigo lo traigo aquí a Situs Buenos, me informo bien, yo a sitios donde pueda probar comida típica búlgara y bueno, ¿qué tenemos aquí? Estos son como 6 piezas de comida típica, que vamos a probar, no tenemos ni idea de qué es esto ¿Te puedes hacer una idea de qué es esto? Mi querido amigo Guillermo Pues, a ver, ¿cómo llamas a tu gente? ¿Diligentes o qué? Diligentes A ver, yo diría que esto es algo de pan, ¿no? Eso es fácil Eso parece una enchalada, como con zanahoria supongo y probablemente ajo Una especie de pisto diría yo Esto ni puta idea Y esto no puede ser helado, claro Alguna salsa agria o algo ¿El pan que tiene...? ¿Cómo se llama esto, tío? No sé, una especie... Eso no lo he dicho A ver, parte porque es cajún, una especie picante, ¿no? Bueno, vamos a empezar a probar, ¿no? Le hacemos un palo directamente ¿Y esto se moja o qué es? A ver, a ver Tírale Es como un pisto Un pisto suave El pancho que tiene buena pinta Bien crujiente Vale, esta segunda Vale, esta segunda Parece como una sugrasada, ¿no? Vale Pues tiene pimiento Pica un poco, ¿eh? Sí, pica Es como chorizo O sea, chorizo Pero pica, pica, pica Y el pan está crujiente El pan está bueno, ¿eh? ¿Emasa picante para ti? A ver, aguantable, pero... Pero pica bien Parece un helado, pero no será algo dulce Supongo Voy a echarme un poco En el cuchillo Creo que será como una crema agria o algo así Puede que sea crema agria Me asesco mucho contraste después de esto picante Prueba, prueba ¿Puede que lleve a ajo? Eso podría ser alioli Te iba a decir Tiene una pinta alioli Me sabe ahumado Como a un pescado ahumado Potente O como un ahumado potente Vamos con la ensaladadita esta Así que eso no se ha probado Creo que La ensalada de zanahoria Muy especiada Con un toque de burro, ¿no? Esto sí que tiene más pinta de pisto Tiene un muy gusto de hierbabuena, puede ser, ¿no? Ah, está de la... Esto sí que es pisto total, ¿eh? Pisto total Mucho más que este Porque me voy a poner de nuevo Y esto es pisto Pero pisto que sabe mucho a tomate, ¿sabes? Como... Esto es pisto, sí, por bien Y esto por último Sí, como muy potenciado el tomate de pisto No sabría decir que es eso, ¿eh? Huele extraño No sabría decir que es eso, ¿eh? Berenjena, ¿qué diría de él? ¿El mate este? Pati, pati, pati ¿No te ha molado? Ha estado bien, pero no soy muy fan del picante Esto es berenjena, pero no sé confianza con qué más Mira, aquí está lo que tiene Sorprende, ¿no? A ver Buah, pero tampoco me quedo un poco igual, ¿eh? Black Sea Tarama Kaviar Eso tiene que ser, el Kaviar tiene que ser la bola blanca Sí Yo creo que sí, por cómo estaba tan ahumado Pero sabía un poco pescado, sabía muy salado Oh, nice intro, thank you so much Thank you Luego, la ensalada de zanahoria o la bolita de zanahoria era de zanahoria, de queso, yogur, ajo y tiril no sé qué es Pero tiene que ser alguna hierbecilla Luego, no especifican qué es el plato picante, simplemente dicen que es un plato típico de Sofía Lo que hemos comido al final que no sabías que era, era berenjena Berenjena con queso de cabra Huevo... Huevo cocido Ajo Pimiento Y parche Y no sé lo que es Pero también otra... ¿Esto qué es lo que hemos pedido? ¿Qué es cada cosa? Como sea, no Esto tiene que ser el patatnik, yo creo Esto es como un pastel de patata ¿Patata y carne? ¿Puede ser? Yo te diré carne y... Y las diré ¿Son piñones? O setas Esto tiene que ser el plato principal de... Es un plato principal de cordero La bola desaparece Creo que es la del caviar Es la del caviar este La bola de caviar Y luego la base es un acompañamiento tradicional búlgaro Arroz, con no sé qué más Tiene buena pinta, huele bien Bueno... Yo creo que... No sé por qué me va a gustar más esto Yo creo que me va a gustar más Como pinta un 10 la verdad Igual es muy bien también Es que no decepciona A ver, voy a oler ¿Qué carne lleva? No sé si lleva carne Sí, parece que sí que lleva carne Pero no sé cuál Champiñones que damos, ¿no? O champiñones era eso Esto es patata, ¿no? Eso es patata Pero yo creo que sí que lleva... Creo que es patata de champiñones A ver si es por carne Igual no lleva carne No, no lleva carne Solo patata de champiñón, ¿no? Patata de champiñón, ¿no? Está muy bueno Está bueno La paprika es top, ¿eh? La paprika es top La paprika es top El pastel mejor de los primeros entrantes El pastel estaba muy bueno Sube la calificación Le doy un 8,5 o un 9 Joder Le hubiera faltado carne Un poquito de pernero o cordero Hubiera estado muy bien Pero así, trocitos pequeñitos Trocitos pequeñitos ¿Qué deseas? No, tú que nota le das, tío No, yo estoy puntuando, tú no te mojas Es que yo soy más barita Yo pongo notas muy bajas siempre Entonces, no sé El calamar de entrada Sí, el calamar A los entrantes yo creo que 7,8 Y esto está bueno Pero un 8 Está muy bueno Muy difícil Le das por aquí Con la paprika, si me pongo tonto Le subo un poco, ¿eh? No, no, no No, no No, no No, no No, no Ahora quitar este plato Y vamos con lo siguiente Que esto Quedamos en, ¿qué era? Carne de... ¿Cordero? Esto es cordero ¿Y qué más lleva? Ya no lo sé Una salsa, pero no sé qué es Esto tiene que ser la bola Que hemos dicho antes Que llevaba a capellar Arroz, ¿no? ¿De qué está montado con arroz? Que arroz, ¿no? Alguna verdura Se me pinta ¿Lo parto? Sí Mismo Esto yo creo que va a ser Lo que va a tener un sabor más potente ¿Tanto para bien como para mal? Tanto para bien como para mal Tiene pinta de que va a estar potentillo A ver si la bola es lo mismo La bola tiene que ser lo mismo O sea, ¿por textura? ¿No es lo mismo? Sabe más a yogur A ver No me he sabido a lo mismo la verdad No Diferente total Eso es de yogur importante A ver, me voy allá La carne se deshace Esto es... Es crema agria, ¿no? Ahora sí que es crema agria Vamos a hacer lo mismo Vamos a juntar todo Y voy a mezclar todo Un poco de arroz Para probar el concepto que tenía el chef en su cabeza Y el chaco Y el chaco Está rico Está bueno Y el arroz ¿Con qué crees que está acompañado? Lo que es arroz Lo que es arroz No es arroz blanco simple O... A ver Creo que lo hacen con... Tienen que haberlo hecho con... Mantequilla Porque está muy suave Muy jugoso Pero no tiene como una salsa en sí O sea que eso tiene que llevar mantequilla por cojones Pero es un cabrón, ¿no? Un experto en comida En gastronomía Estoy un gordo, tío Hay que ir Hace años de comer, eh ¿Te está molando el cordero? Sí Lo único que son trozos muy... Son parecidos a los del que da Me gusta cuando son más... Lo estaba pensando, tío Son más... Densos Más... Más... Bueno, no está mala, sí Pero está más suave Muy jugoso El cordero Dame mi opinión No se parece al... Al cordero del kebab Sino un cordero al horno Jugosito Que esté muy, muy jugoso Que se deshilache Está súper rico De hecho, la carne es... Como tú has dicho así Como deshilachada Como que... Sí, está jugoso, tío Un puntito de sal Me faltaba Ocho y medio Para mí el nivel del pastel de carne Este me ha gustado más Pero... ¿Esto es el pastel de carne? Sí El pastel de carne El pastel de patola Está muy bueno para lo que era Como si te hacen... Yo que sé Te hacen una parrillada de verduras Y está espectacular Sé que si es algo muy sencillo Está muy bueno, ¿no? Algo muy sencillo Pero muy bien hecho Pues si te hacen una parrillada de verduras Espectacular Son verduras Pero están muy ricas Las dos cosas muy bien Un 10 hubiera sido más cantidad Y aquí un puntito de sal Un poco más de sal Un poco de sal aquí era el 10? Sí Un poco de sal Un poco de sal Un poco de sal Es muyредゾin Vale, lo cual... Claro Pero este es el enterante, me la clava es el principal, me la clava un kilo cada uno. Lo vas a estupar tú o lo chupete? Vamos a mojar. Yo me he quedado aquí. Muy rico. Se puede ver que nos ha gustado tú bastante. ¿Te has quedado bien? Bueno, pasecito. Falta un postre. Pero que vamos a ir luego a otro sitio. Calificación general. Yo le pongo un 8 también. El sitio está bastante bueno, la verdad. Venden cuadros. Aunque estaban un poco prohibitivos. De cada 150 para nosotros. Bueno, tío, si no tienes miseria, aún no te llevas. Como os enseñamos el postrecito. Chao, diligentes. Ha estado bueno. No haces 3D tienes así. A veces también, claro. Tengo un cabecito por la cámara. Diligentes. Cuidado. Vamos ahora por el baclava. ¿Qué es lo que va a estar adentro ahora? Yo creo que estos son un poco más. Creo que ahí se va a estar mejor. El triángulo, ¿no? El triángulo. Es bueno, que son dos triángulos juntos. Perfecto. El dulce. Los pequeñitos también. Voy a buscar si quieres. Pues son los tibiros, ¿no? Los más típicos son estos dos. Te diría. Y son los que vamos a pillar. Estos también los he probado. Son bastante... Depende de cómo están. Son muy esponjosos. Los que quieras los pongamos. Son... Son dos? Las dos ganamos. Son dos de estos también. Son dos de estos también. Son dos de estos. Y eso es todo. Arenas están preparadas. Tenés un 600 de chor bees. No, 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 porque por venta no, por lo cuarto como... Carta de la menta podría ser, ¿no? Eh, 11,7 euros. 5 euros. ¿Está bien? Sí. En todo lo más tradicional en Valencia o en Alicante, por ejemplo, en Madrid, yo creo que te cobran 6 euros 100 gramos. En Turquía. Bueno, en Turquía ya está bien, depende del sitio. A mí me intentaron estafar varias veces. El pequeñito que tiene nada, ¿no? Claro. Un pequeño. Aquí está Guillermo, que se acaba de... Se acaba de tener un orgasmo. O sea, la base está como... que la tocas y notas... ¡Torazo! La miel. La miel, el azúcar, ¡buah! A ver. ¡Buah! Mmm. Es una bomba, ¿eh? ¡Cabrón! Es una bomba, no tiene nada que envíe a los bonos de Turquía. Mmm. ¿Puntito para Bulgaria? Yo me lo decía mi amigo búlgaro. Que los dulces búlgaros son la hostia, los postres búlgaros. Va a haber que pillar una carta a ver qué tal están, ¿eh? Tenía buena pinta. Joder. Joder, es que ahora quiero probarlos todos. Ya, yo también, pero... ¿O nos enchufamos otro? Venga, yo me enchufo este. ¿Cuál quieres? A ver, ese me vengo. Voy a probarlo. El pequeñito, ya desde los grandes los dejamos. Bueno, la última. Hay candados para quemarlos, ¿eh? ¡Buah! Que me ha caído un trozo por ahí. ¡Cabrón! Bueno. La mancha se la es bien bien. A ver. Bueno, si quiero que me ha manchado a mí luego... A ver, aquí está. El otro está mejor. El otro es el clásico. El clásico está mejor. Esto está bueno. Pero el otro a mí me ha gripado. Este es más de almendras. A ver, está muy bueno, ¿eh? Para mí la diferencia está. Los baratos no son tan esponfosos. Son súper secos. Sí. Este es una pelota. No, no. Esto cae solo. Esto... Tremendita sobre la planta. Joder. Esto se tiene que tener bien de azúcar, ¿eh? Bueno, yo prefiero pensar que son azúcares sanos. ¿Qué es? Son azúcares sanos. Es lo que quiero creer. Es azúcar sano. Ni el natural. Ni el natural... La Himalaya. A ver, está muy bueno. Lo que pasa es que está hecho de almendras. Sí, sí. El otro es el clásico de pistachos. El otro... A lo mejor. ¡Buah! Creo que ya tengo regalos para llevar.